El gobierno central a través del FICE realizó la entrega de sitio para la construcción de obras de agua, saneamiento e higiene en la comunidad Laguna Negra del municipio de Camoapa, donde más de 60 familias serán protagonistas de este importante proyecto. Este proyecto es la voluntad que tiene el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presidida por el comandante Daniel y la compañera Rosario, para el desarrollo de las comunidades rurales. Este proyecto tenemos 309 protagonistas que se van a beneficiar del vital líquido, agua segura, agua calidad y saneamiento digno para esta comunidad de Laguna Negra el día de hoy. Las familias con un bonito acto de entrega celebraron este logro de tener el vital líquido, ya que tendrán agua segura de calidad y saneamiento digno, lo que vendrá a dar desarrollo y bienestar a esta comunidad que tanto lo necesita. Nos sentimos agradecidos y hemos reconocido esa parte de estar mejorando el agua en las comunidades donde no hay suficiente agua o el agua no es de muy buena calidad. Me parece que es un trabajo integral que se hace sin distingos ni extrusiones de ningún tipo y me parece que es así como se debe de trabajar. Nos sentimos muy alegres por el proyecto que se está llevando a cabo, gracias a Dios. Bueno, primeramente agradecido con Dios y bueno, muy entusiasmado igual tanto como yo principalmente y toda la comunidad y que son beneficiados, verdad, nos sentimos alegres ya que hoy se está haciendo la entrega de sitio y que es un gran avance más que todo y esperamos en Dios pues que todo termine pronto. Desde el departamento de Boaco para Crónica TN8 les informó César Almendares.